Música Salgo a caminar por las distintas ciudades, en este caso acá a la zona de Loma de la Dorra, y se siente el acompañamiento y hablar en un mano a mano con los vecinos. Primero, es lo mejor que puedes hacer como intendente, porque ellos te cuentan cuáles son los problemas que tiene el barrio, y yo les cuento las soluciones que estamos llevando adelante, porque muchas veces ellos no están enterados. Y en otro caso, como me pasó hoy mismo, los vecinos solos te dan ideas que la verdad que yo no tenía, no pensaba, para distintas cuestiones, como por ejemplo agregarle a la feria, a pares baños químicos, que me dicen a veces que estamos dos horas en la feria, hay intendentes comprando, y yo vivo a 10 cuadras y podríamos tener la posibilidad de tener baños químicos, la verdad que sí. No, 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 no. En 30 años de feria que hubo en La Ventanza nunca nadie tomó una idea como esta, así que les pongo este ejemplo, pero los vecinos te dan ideas para todo. La verdad que les contaba que ya el Ateneo, gracias a Dios, lo pudimos expropiar, el municipio lo compra y va a quedar para siempre para todos los vecinos de la zona. Así que mi sueño es hacer de la Ateneo un gran lugar de esparcimiento y un gran espacio verde que tanto necesita Ramos Mejía y la zona de la Ateneo de Don Bosco.